Y muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos en el primer vuelo en Ibao del canal No es la primera vez que vuelo en Ibao, no, pero si es la primera vez en el canal Y estaréis diciendo, ¿por qué la intro tan especial? ¿Por qué este FaceRivel? Para la gente que esté viendo, para los 50 personas que estén viendo este video, ¿no? FaceRivel, ¿vale? No es la primera vez que lo hago en Youtube, ¿vale? Así que, ¿por qué este intro especial? Básicamente, Avianca, ¿vale? Muchos sabrán, ¿vale? Es una, ya es una aerolínea centenaria Hoy, 5 de diciembre, cumple 100 años Cumple 100 años Y hoy para celebrarlo, pues bueno, estrenamos En un video que grabé el 30 de noviembre, ¿vale? Que hubo un evento en Colombia, en Ibao, ¿no? Pues había aprovechado He cogido la librería de Avianca La librería Avianca de especial 100 años, ¿no? Que salió hace muy poco Y pues bueno, ya estamos en el especial 100 años de Avianca Así que vamos ahora con la historia Y bueno, gente, básicamente la historia se remonta en 1919 El 5 de diciembre de 1919 Para ser más exactos Cuando un alemán y un colombiano Se asociaron y crearon SCATA Sociedad Colombo-Alemana y Transporte Aéreo Y bueno, ya no quiero explicar más Porque me da flojera ¡Así que adentro vídeo! Y muy buenas, gente Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Bogotá Estamos aquí con el 320 Con la pintura especial de los 100 años de Avianca Estamos en el evento de Ibao en Bogotá Hay control en casi toda Colombia Así que vamos a aprovechar, obviamente Y nos vamos a hacer un viajecito corto Estamos en Bogotá, como podéis ver Y vamos a ir a Bucaramanga Así que vamos a cabina Y vamos a rellenar el plan de vuelo Que no lo he rellenado Así que vamos allá Vamos a ver XIVAP Send Flight Plan Sonsalabianca Avianca 320 Vamos a poner AVA Medio Salimos de SK Vio Sierra Kilo Bravo Oscar Y vamos a Sierra Kilo Bravo Golf Nuestro alterno es Sierra Kilo Río Negros Romeo Golf Vale, vamos a tardar 45 minutos Dos horas de combustible vamos a llevar Departure Time Departure Time No sé qué hora es Voy a comprobar Son las 13 14, 15, 16, 17, 18 18 y 20 Vale, está bien AVA No, AVA 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 Ya, Bianca Perfecto Vale, vale, vale Vamos ahora A copiar La ruta Ahí está Perfecto Vamos a quitar aquí WorkTour Porque no estamos en el WorkTour Perfecto Eh T, 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 T Vale, pues vamos a enviar el Plan de Vuelo Y Plan de Vuelo Enviado Así que vamos a encender el avión Vamos a las baterías Perfecto Error Ahí está Encendemos bombas de combustible Ponemos bombas de combustible y vamos a poner esto en Navegación Está haciendo mucho ruido A ver esto, ta 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 Navegación ¿Dónde estaban? Hace tiempo que no vuelo en este avión Joder, ahí está Resmo King Kong Luces de emergencia armadas Esperate un momento Vamos a bajar El sonido Ambiente, copiloto, interior de la aeronave Porque no puedo escuchar muy bien Vamos a desactivar Espera una cosa ahí, el gizmo Ahí está, perfecto Y ahí está, ya se está encendiendo el avión Vale, vamos a bajar un poco más Que en serio no escucho nada El exterior sí, como quiera Pero el interior, Dios Vale, ya Sigo sin escuchar nada Joder Vale, así mucho mejor Y ahí está Lo tenemos ya encendiéndose Vamos a contactar Y no, antes vamos a la cars SKBO Vale Eh, ta 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 3023 es el QNH 3023 Si tenemos Si tenemos En Bogotá Tenemos información Mike A bordo A ver Información Eco Bueno, joder Hay mucho ahí Estoy mirando en el web Y uno dice Mike Otro dice Eco Otro dice Delta Entonces no No nos vamos a complicar Eh SKBO Eh, Ground Delivery Bogotá Delivery Información ECO Vale, tenemos información ECO a bordo Entonces Eh, Bogotá Delivery Se lo escuchó a usted 5 Muy bajo, la verdad Ah, este me creo que Lo conozco Bueno, vamos aquí a Init Confirmando Ya le comento Mi posis Para macho El SKBO Sierra Kilo Bravo Golf Somos el Avianca 2824 2824 Índice para el costo 50 Crucero Crucero Por cierto No había puesto Crucero Vamos a ver Nuestro crucero Eh, tatatatatatatatam Vale Nuestro crucero Plugins XIVAP Flight Plan Departure está en ese cabello, ta 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 ta. Flight level, no es 1-4-0. Es 2-3-0. 2-3-0, ahí estás en flight plan. Vale, entonces 2-3-0. Bueno, esto no lo vamos a poner porque ahora me tienen que dar la copia, ¿vale? Y me tienen que confirmar. Vale, el controlador está teniendo problemas, ¿vale? Esto no se le está escuchando nada. Pero vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a intentar hablar con él. Aquí el avianca2824 con usted. Avianca2824, lo veo. Pues avianca2824, nos encontramos en el stand 7-4. Con plan de vuelo enviado, instrumentales hacia Abu, caramanga y nos encontramos listos para la copia. Turno número 1 para la copia. Vale, pues ya tenemos turno número 1 para la copia. Así que de puta madre. Así que aquí voy a coger una libretita y voy a apuntar. Porque se me suele olvidar la información, se me suele escapar algunas cosas. Y a ver qué nos dicen. Avianca2824, ¿listo a la copia? Listo para la copia, avianca2824. Avianca2824, el plan de vuelo autorizado continúa en la ciudad de Bucaramanga. Hacienda sin restricción 230 y responda a trascendedor. Ya, ya le confío. 1, 2, 6, 1 para la avianca2824. Pues autorizado a Bucaramanga. Con altitud de vuelo 230 y código SCUAC 1261, avianca2824. ¿Me podría confirmar la pista de salida? 3, 1 izquierda. 3, 1 izquierda, avianca2824. Para su retroceso contacto con Bogotagrón. Cuando estemos listos para el retroceso contactaremos con Bogotagrón. Y avianca2824. Vale, pues ya está. Vamos a ver, navegación está ok. Vamos ahora, 2, 3, 0. Ya está, confirmamos. Vamos aquí a Flight Plan. Cierra aquí, logravo, Oscar. Osos 1, Romeo, por la 3, 1 izquierda. Osos 1, Romeo, perfecto. Insertamos. Y ahora a Bogotá. A Raibol vamos a ponerla Raibol. Vamos a ir por la ILS 3, 5. Por la 3, 5 básicamente. Y va a ser por OPRI 1 Alpha, al parecer. Sí, OPRI 1 Alpha. OPRI 1 Alpha. Transición en pie de cuesta. Y insertamos. Perfecto. Perfecto. Vamos a quitar las discontinuidades. Insertamos. Perfecto. Ahí está. 3, 1 izquierda. Perfecto. Vamos ahora a cargar pasajeros. Vamos a cargar FUI. Vamos a abrir las puertas. Vamos a llamar al cargo. Y combustible vamos a llevar estos 7.000 kilos. Ahí está. Set. Vamos a ir full. Set. Y cargo vamos a llevar 3 toneladas. Ahí está. Set. Perfecto. Entonces nos vamos a performance data. Vamos a poner esto en set. GPS primary. Vale. Performance. Vamos a performance. 132 es nuestra velocidad de rotación. 45. 45. Vamos a despegar con flaps 1. Y UP 1.4. Y perfecto. Pues ya estaríamos listos para salir. Así que vamos a ir poniéndole el pushback. Ahí está. Supongo que nos pondrán por el spot 28. Entonces vamos aquí. Spot 28. Ahí está. Nuestras cartillas de navegación nos indican que es la velocidad indicada para las puertas. 1 izquierda y 1 derecha. Vamos a encender el APU. Menudo, menudo, menudo. Menudo que a comentar a veces se hace este controlador. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo está haciendo bien. Pero a veces esto, lo malo que tiene él es que no se le escucha bien el radio. Y a veces es como que difícil entenderlo. Ahí está. Encendemos situación. Y el APU ya tiene que estar arrancando. Entendido. Y el indicativo es avión 8576. Estamos listos para copiar el plan de vuelo con información eco a bordo. Vamos a poner esto en 230. 2-3-0. Con lo corregido y reenviado. Vamos a poner el T-Rain. Perfecto. APU-LIF. Esto es el PROP-HIT, WINDOW-HIT está en AUTO. Y básicamente, las radios de estos se configura solo. El QNH. El QNH, perdón. El SQUAD, que casi se me olvida. Vamos a ponerlo. Es 1261. 1261. Dios. 1, 2, 6. 8, 5, 7, 6. No entendemos el código. Perfecto. Pues ya estaríamos listos. Así que... APU está perfecto. Vamos al servicio. Vamos a quitar shocks. Quitamos aire acondicionado. Quitamos el extrema power. Y ahí está. Perfecto. Entonces, ahora vamos a contactar con el... No, no. Sí, sí. Vamos a contactar esto con... Con Ground. Es el que veo. Ground. De delivery. Ground, torre, aproximación. Aproximación, vale. Sí, es Ground. Contacte. Habianca tu 5. Link disengaged. Ahí está. Error. Link engaged. Perfecto. Con Firatis. Ok, perfecto. Pues ya hemos contactado con Ground. Entonces, vamos ahora a avisar a Ground. De que ya estaríamos listos para retroceso. Y puesta en marcha. Member joined. Avianca 2824, rodadora Bogotá con usted. ¿Me confirma el indicativo, Avianca? Avianca 2824, con usted. 2824, buen día. ¿Me confirma si encuentro listo remolque tras puesta en marcha? Exacto. Ya estamos listos para retroceso y puesta en marcha. Avianca 2824. 2824, remolque tras puesta en marcha. Aprobado. ¿Me escucho? ¿Va a rodar? Retroceso y puesta en marcha aprobado. Y llamaremos listo a rodar. Avianca 2824. Perfecto. Pues entonces nos vamos aquí a Tatabere Fuseback. Y empezamos el retroceso. Muy buenas tardes. Es el Dorado Tierra. Avianca 28576. El remolcador está en camino. Retroceso y puesta en marcha. Y encendemos el motor número 2. Avianca 28576. Listo. Ahí está. Ya tenemos el motor número 2. Encendemos el motor número 1. Y ya estamos casi listos. Ahí está. Motor número 1. Avail. Vamos entonces a poner esto en modo normal. Vamos a apagar el APU. Apagamos Apubliz. Ponemos el antihielo. Operación completada. Active freno de estacionamiento. Ponemos freno de estacionamiento. Vamos a poner flaps 1. Spoilers armados. Break fan. Autobrake al máximo. El Dorado Superficio. Muy buenas tardes. Fía Colombia 316. Y a ver qué más era por aquí. Era hacia arriba 1.4. Ahí está. Perfecto. Ya estaría listo. Con el H3023. Y ya está. Pues ahora. Que se desconecte esto. Y ahora vamos a pedir autorización para taxi. Avianca 2824. Nos encontramos listos para rodar. Member joined. Bogotá, su presencia, satén 8633, en su frecuencia, con información Quebec, en la presente, punto de espera, aerovía Alfa 5, solicitamos permiso para... Avianca 2824, usted me ha dado indicaciones para ir a la pista 3-1 derecha, y yo tengo salida por la 3-1 izquierda. No, 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 no. Avianca 2824, eh, Foxtrot Golf, November, Kilo y Kilo 7. Rodando vía Foxtrot Golf, November Kilo y Kilo 7, habían K2824 ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué puto cacao mintal! ¡Dios mío! ¡Qué puto cacao mintal! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! K4, Bingo 729 Vamos a ver... ¿Puedo ir a la nave? ¿Puedo ir a la nave? Bueno, es que, es que... Es que estamos... Señor, como le dije, la aeronave no es un avión monomotor Es un avión monomotor, los aviones monomotor no están asimilados para volar en este espacio del avión monomotor ¡Madre mía, gente! ¡Minun cuajo mintal que está pasando aquí por Buda! Es que, o sea, tampoco es culpa del controlador, ¿vale? Porque si os digo la verdad, en la vida real, en la vida real, a veces el controlador se escucha peor Así que el controlador, la verdad, yo lo he escuchado bien Lo que pasa es que el pobrecito se está haciendo un cacao mental Porque la gente no para de pisar comunicación O sea, yo he estado parado más de... Ponle 10 minutos, 9 minutos, he estado parado Porque la gente no para de pisar comunicación Pobrecitos, hay mucho tráfico aquí, eh Pobrecito Bueno, la nuestra es la Kilo 7, que es la primera Deproceso y están en marcha Copa 7220 Supongo que ahora nos cambiarán con torre Pero es que... es que si ves que es que la gente está pisando comunicación No saben esperar tío El dorado de superficie viva Colombia 316 listo para remolque y poste en marcha Dios Bueno pues ya estamos aquí Dos y poste en marcha autorizado 2-4 para Colombia 316 Unicom aproximación a la torre El dorado de superficie viva Colombia 316 Nos encontramos en punto de espera de la 3-1 izquierda Avianca 2824 nos encontramos en punto de espera Kilo 7 de la 3-1 izquierda Avianca 2824 contacté Bogotá torre en 118.1 Contactando con torre en 118.1 Avianca 2824 Linc disengaged Error Linc disengaged Vamos a poner esto en TARA Avianca 2824 nos encontramos en punto de espera Kilo 7 de la 3-1 izquierda listos para despegar Avianca 2824 rodando posición y mantener Y mantener Y mantener Avianca 2824 Nos vamos a mantener Avianca 8563 Bienvenido al dorado contacte Bogotá superficie viva Colombia 316 Avianca 2824 Avianca 2824 Avianca 28263 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 Ahí está, rotación Positive Prime, girap Autopilot One Vamos a bajar estos chicos Avianca 2824 en el aire Me puedes repetir, por favor, para el Avianca 2824 Disculpe, no le he escuchado el número de frecuencia Me la puede escribir por texto, por favor Dios, que no se escucha nada, tío Cambiando a 121, decima el 3, avianca 2824 Link disengaged Error, link engaged Avianca 2824, con usted Nos encontramos saliendo por Rosos 1 Romeo De la pista 3, 1 izquierda del aeropuerto de Bogotá Nos encontramos 11.800 pies y ascendiendo ¿Me puede repetir la última colación, por favor? Para el Avianca 2824 Correcto, Avianca 2824, contacto radar Sigue ascenso para nivel de vuelo 230 Sin restricción, con NH 302 Pues continuando hacia nivel de vuelo 230 Avianca 2824 Es que no se escucha ni mierda, tío No, es que no escucho nada Es que no escucho nada, tío Joder Bueno Esto, esto lo vamos a poner en performance Perfecto Una vez pasemos los 18.000 pies Habrá que poner QNH estándar Y es que este avión es la mierda ruidoso, tío Joder Dios, bueno gente Pues ascendemos Se nos está haciendo un poco largo el video No he puesto ni cronómetro de lo estresado que iba Pero bueno gente Nos vemos en unos minutos En aproximación al aeropuerto de Bucaramanga Que espero que esté más tras relajar la cosa Así que bueno gente Nos vemos Hasta luego Bueno gente Pues ya estamos aquí descendiendo a 8.000 pies Vamos a darle un poco más Ya estamos aquí cerca Ya nos han dicho que tenemos autorización y eso Estamos a 8.000 pies Tenemos que estar Y la verdad Uff Hay problemas en todos lados Después En aproximación no había nadie Nadie conectado O sea nadie Nadie estaba conectado LAMPER2446 Muy buenas tardes Negativo contacto rara Para identificación Cambie el código 22121211 4.500 Vale ya estamos listos ya Hostia Los Speedbraids Bueno gente Pues ya estamos aquí cerca Estamos aquí al lado Ya estamos descendiendo a 8.000 pies Pie de cuesta Ya tenemos básicamente Todo listo para la aproximación Y bueno vamos a encender estroscópicas Bueno gente Ya estamos autorizados Ya estamos aquí enfrente Ya estamos aquí al lado del aeropuerto 0.0.4.0.0.0.0.40 Vamos a poner aquí autobreaker 2 Vamos a encender esto Landing lights Runway on Winkon Y si fly 9539 La colación es correcta Para la pista 0.5 Y hace como que mal tiempo 2.992 Se notificará listo a rodar El retrocedor de remolcamos Se ha marchado a su discreción Hace como que mal tiempo Ya estamos intentando Ya bajar velocidad La referencia que es 136 Correcto Avianca 149 Mantenga fuera de pista Información de tránsito Irbas 320 Final 35 Mantenga fuera Avianca 9778 Monitoreo Unicom 1, 2, 0, 8 Ahí está Bajamos otro gradito de flaps Flaps 3 Bogotá Centro Muy buenas tardes Con usted en Tampa 4034 Pesado Pasando a 122 De formal 8 Gracias por su excelente Control Centro Buenas tardes Bueno vamos a ver Si ya vemos la pista Ahí está Perfecto Ahí está Negativo contacto Radar Para identificación Cambio código 221 1, 5, 22, 15 Estamos a bajar un poquito más Enterado Cambiamos transporteor Código 2215 Para el Tampa 4034 Pesado Correcto Coldjet 001 Bogotá Armamos esto Perfecto Ya estamos listos Para el aterrizaje Buen Bogotá control Y bueno ahora esperará Que nos autoricen Creo que hay un tráfico Ahí Si hay un tráfico 001 Pesado Coldjet 001 Pesado Vale Girt down Ahí está Puebo está Control Coldjet 001 Pesado Y bueno ya estamos listos Y bueno y seguimos descendiendo Y estamos aquí a 5400 pies Y ahora creo que o sea Ha habido problemas Ha habido problemas en delivery En ground En torre control Que lo tenía también bajito Y ha habido problemas en aproximación Vale Porque Un momento al otro Parecía todo bien Pero después se fue Se fue literal Se fue Y no nos contestaba Entonces claro Ya está en el top of the scene He tenido que descender solo Sin autorización Y después he contactado He tenido que contactar con El Coldjet 001 Con Con Colombia Control Porque es que La Bogotá Control Estamos pendientes Si tenemos cambio de pista Ahora en Bogotá Perfecto En el medio de pista Bueno que le vamos a hacer Correcto Procede ahora por la derecha Directo a Tirto Prevea La llegada vía Tirto Ya le confirmo Si Tirto Dos eco o dos whisky Estamos pendientes Del cambio Que sea Tirito 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 Y pendiente Equipo de aproximación Para Bien Correcto señor Gracias Avianca 2824 Nos encontramos en final De la 35 En Bucaramanga Recibido en Bucaramanga Avianca 310 Grados 8 Nos autoriza a aterrizar Autoriza a aterrizar A pista 35 Bucaramanga Avianca 2824 Pues ya está Autorizados Correcto Coldjet 001 Por la derecha Procede a Tirto Defienda Nivel de vuelo 250 Vía Tirto 2 eco Ahora la pista En Bogotá 1-3 Aquí estamos Peloto automático Vamos a manito Vamos a manito Está sonando el terreno El terreno Mis cojones Va a sonar ahora Vamos a meter Un Oh De puta madre Por primera vez Que aterrizo En Bucaramanga De puta madre Güey No mames No mames Que estrés Tío De vuelo El vuelo Más entresante Más estresante De toda la vida Tío Dios Bueno gente Bienvenidos a Bucaramanga Libramos por esta Zedemos a PU Ahí está Ya están fuera De las reversas No Ahí está Perfecto Quitamos landing lights Quitamos estrobos Ponemos taxi Y ya está Bienvenidos a Bucaramanga ADX 2245 Bogotá Ahí está Perfecto Y bueno Y aquí Voy a esperar Lo mío Pero nadie ha contestado Avianca 2824 Ya hemos librado Pista 35 En Bucaramanga Avianca 2824 Recibió señor Continuidad de excreción Servicio radar Finalizado Avianca 149 Pista 35 Perfecto Bienvenidos a Bucaramanga Por fin Menudo estrés De vuelo Primero Espera Vamos a limpiar esto Primero el control En Bogotá O sea Ha estado bien Pero es que La gente ha pisado Un montón La gente ha pisado Comunicaciones Un montón Y menudo estrés Menudo estrés Rueda ahora discreción A posición 05 Notifique listo Ha salido al carabajo Cuando todo te vale Verga Rueda de una vez Cuando te vale Todo verga Correcto O sea Madre mía Estrés de vuelo Pero bueno Ya estamos aquí Sanos y salvos En el evento Más importante De Colombia El 30 de noviembre Pero bueno Gente ya Por fin Ya pasó todo Y la primera vez Que aterrizó Bien en Bucaramanga Con este estrés Tiro Con este estrés 2446 Bogotá Vamos a estar Pero la discreción Había dicho He dicho Pues vamos acá Ahí está Perfecto 2446 Prevé A llegada Mormo 2 Eco Al momento Piso 1-3 En Bogotá Ahí está Perfecto Y las pistas 1-3 La Perú 244 Ahí está el auto V ya diciéndonos Correcto Habían cada 149 Contacto Rar Pasando 4000 Divido Ascenso Para nivel De vuelo Corrección Para 1-0 1000 Pies Cuerna H Bucaramanga 2992 Se queda Se queda Se queda Ahora se me queda Pegado Se queda Ya, 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 ya Dios, que como este está inclinado 0-01 Cruzando Tirtó Pasando a nivel de vuelo 260 Perfecto Comunique Bogotá Aproximación Vale, apagamos motores Y gente, por fin Por fin este vuelito lo hemos terminado Esta se une el autogate Y es que bueno Vuelo estresante Ya sé como llamar el video El vuelo más estresante de mi vida Pero bueno, ya Vamos ahora a contactar de que ya hemos Terminado Espérate que yo no piso Yo no sé como la otra gente que pisa en Bogotá Es que me cago en la puta, como pisaba la gente Tío, como pisaba la gente Habían K2824 Motores apagados Finalizamos plan de vuelo 2824 recibido, buena tarde Igualmente, buena tarde, gracias por el control Ahora sí, vamos a desconectarnos Gente, madre mía Qué vuelito tan estresante Tío, pero por fin lo hemos sacado El primer vuelo ni va en el canal El primer vuelecito ni va en el canal Lo celebramos así con esta Liberia especial de los 100 Agions de Avianca Así que gente, nos vamos a despedir hasta aquí Voy a llorar de este vuelo tan estresante Voy a desahogarme un poco, literal Así que gente, nos vemos Un saludo también para el Pacho, un amigo mío Que me estaba pidiendo desde tiempo que lo saludase Pues ahí está, tus saludos Pacho Así que bueno gente, nos vemos Lo dejamos hasta aquí Hasta luego